Busca la Interpol a Martín Orozco, la Organización Internacional de Policía Criminal, conocida en todo el mundo como Interpol, se encuentra ya tras el delincuente exgobernador Martín Orozco Sandoval. Y Martín Orozco lo sabe y se siente con un pie en la cárcel, por lo cual interpuso ante la Justicia Federal, el pasado 23 de junio, una solicitud de amparo en contra de cualquier acto que en su contra pueda llevar a cabo el Director General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol de la Fiscalía General de la República. Hasta el momento, la solicitud de amparo no ha sido resuelta, por lo cual si existe una orden de detención o presentación internacional contra Martín Orozco, esta puede ser ejecutada en cualquier momento.